Continuamos con las noticias. El alcalde de la localidad de Tomás Gomenzoro, Federico Arbiza, brindó detalles de las actividades que viene realizando el municipio. Se están bituminizando algunas cuadras, preparando el comienzo de obras de cordón cuneta. Arbiza se refirió a los espacios públicos. Estaba habilitado el parador de la zanja honda, pero por fiestas clandestinas que se realizaron el pasado fin de semana, se tuvo que inhabilitar nuevamente. Les comento algo más o menos por arriba. El tema de obra Gomenzoro sigue avanzando. Estamos acomodando cinco cuadras para bituminizar por UPP, eso viene un proyecto por UPP, que uniría MEVIR 2 con MEVIR 3. Eso tiene que quedar antes de noviembre, tiene que quedar, porque al rendir cuenta, y por parte de UPP lo que pusimos ya está. Pusimos también un bocat que no está por llegar, no llegaría ahora fin de mes. Y bueno, estamos acomodando para arrancar también, eso sería fin de mes, los principios de día de mes, ya se están ejecutando las compras para arrancar hacia el cordón cuneta. Nuestra idea es poner el cordón cuneta en todas las calles que se han afaltado ahora en este tiempo. Se han afaltado 14 cuadras desde que yo estoy, pero creo que no vamos a llegar. Pero yo le tiro alrededor de poner el cordón en las cinco o seis cuadras en este año, fin de año. Y después seguiríamos en el tema de obras, pinturas, esas otras cosas. Sí, vamos, estamos acomodando el tema de la Liga del Trabajo, empezaríamos a pintar. La gente de los solidarios, esta gente, los tengo en esas áreas pintando. Otros días hicimos todo el tema de las pinturas de cebras, lugares de estacionamiento. Vamos a gran ritmo, se está mirando así y va quedando bien. Después el otro tema tenemos que es medio complicado y no es, es el tema de la agurizada. Los fines de semana, viste, que ya se han habilitado el tema de muchos espectáculos públicos y espacio. Y bueno, yo la había habilitado en conjunto, que se dio, en un momento se dio medio, mucha gente estaba en desconforme, otra gente. Yo le habilité la zanja bonda para que ellos se juntaran a escuchar música al aire libre a la agurizada. Y bueno, qué pasa es que lamentablemente hay mucha gente de Bella Unión que atropella y se han montonado y han terminado en baile clandestinos. Se entiende. Pero este fin de semana yo lo tranqué. Porque ahora estamos hablando con, esta semana nos vamos a juntar de vuelta con el consejo y eso buscar una forma de habilitar. Yo más que nadie quiero que se siga habilitando para la agurizada porque, como lo digo, es parte nuestra. Es el futuro del mañana y hay que buscar un lugar para ellos. Tampoco los podemos correr de todos lados y bueno, y son guris y se entiende. Yo pasé por eso y tampoco, pero tampoco podemos dejar que sea tierra de nadie y que sea un relajo. Por eso estamos buscando una forma de poder buscar un lugar para ellos. Y bueno, y estamos en eso. ¿Y por qué? Digo, hay la gente, yo sé bien que la gente a veces se molesta, digo, la gente del pueblo, que por las músicas molestas. Y bueno, en eso queremos llegar a un acuerdo que se acomode de ambas partes. Yo como padre en un futuro quiero que mis hijos queden en un lugar seguro y que no anden correteando en moto en la ruta, yendo para Bello Unión, que los corren de un lado, que corren para el otro. Porque es peligro. Quisiera que ellos quedaran acá en Comenzor.